Señor funcionario, a continuación estudiaremos el formato de policía judicial FPJ7 denominado rótulo de elemento materia de prueba o evidencia física. Recuerde que antes de la fijación y documentación de los elementos materiales probatorios o evidencia física, estos serán clasificados de acuerdo a su clase, naturaleza y estado, según lo establecido en el manual de cadena de custodia. Tenga en cuenta que el rótulo se escribe con tinta indeleble, de manera concisa, precisa y exacta, con letra clara, legible y comprensible. Su contenido debe ajustarse a la información verdadera y no debe tener enmendaduras ni tachones. El registro de la fecha, día y mes, se escribe con dos dígitos, el año con cuatro dígitos. En cuanto a la hora, formato militar. El presente documento se diligencia al momento en que se recolecta el elemento material probatorio o evidencia física, con el fin de preservar la constante de tiempo entre la narrativa y el manejo del lugar de los hechos. Este ítem permite identificar las características tangibles del elemento material probatorio o evidencia física. Se encuentra subdividido por tres parámetros descritos de la siguiente manera. Número del hallazgo. Es la concordancia de ubicación del elemento y el manejo del lugar de los hechos. Cantidad. Especifica el número de unidades de una evidencia física. Unidad de medida. De acuerdo a su naturaleza, se registran con base a medidas. Por lo general, se aplican normas estándares europeas, centímetro, gramo, mililitro, entre otras. Es de anotar que cuando no se tenga medida exacta del elemento, se debe diligenciar este recuadro con la palabra unidad. Este numeral permite determinar dos factores del hallazgo del elemento material de prueba. En primer lugar, se hará la descripción concreta y clara del lugar donde fue encontrado el elemento. Aquí es necesario ser objetivo con las características del hallazgo. En segundo lugar, es necesario identificar completamente la persona a quien le fue encontrado el elemento y su relación con el delito. En algunos casos, solo se va a relacionar el delito teniendo en cuenta dónde fue recolectado el elemento. Este numeral es determinante en el formato, toda vez que describe las características visibles del elemento material probatorio o evidencia física y debe coincidir con lo descrito en el formato cadena de custodia. Por último, diligencia con letra legible, nombres y apellidos, documento de identificación, cargo y entidad a la que pertenece el funcionario encargado del procedimiento. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.